Música Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como un corazón humilde Y me voy a dar una adoración Ahora siento lo que decía de ti Música Levanta la mano y cierre y la acción de esta noche Porque no estoy sintiendo en mí Haz el nombre de tu gloria Y no me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que llorar en tu presencia Tengo que apostarme y adorar Tengo que declarar que no es sentido nada Haz el nombre de tu presencia Tengo que apostarme y adorar Tengo que declarar que no es sentido nada Tengo que declarar que no es sentido nada Tengo que apostarme y adorar Tengo que apostarme y adorar Tengo que apostarme y adorar Tengo que declarar que no es sentido nada Tengo que apostarme y adorar Que no es sentido nada